En la comodidad de su estudio de trabajo en la Ciudad de México, Marina de Tavira recibió en exclusiva a las cámaras de Hola México y Hola TV, en donde nos habló sobre el éxito que vive tras protagonizar la película Roma de Alfonso Cuarón. Y de qué manera está disfrutando los reconocimientos que la película ha tenido a nivel mundial, y sobre todo las 10 nominaciones que tiene el filme al Premio Oscar y la que corresponde a ella como Mejor Actriz de Reparto. Pues definitivamente es como tú dices, disfrutarlo, como tener la conciencia que son cosas que no suceden muchas veces en la vida, y que esto ha sido maravilloso. Desde que Roma se estrenó en Venecia, en agosto hemos estado viajando, el otro día contábamos y creo que han sido más de 30 aviones. Primero fue la etapa de los festivales, y después fue ya la etapa como de promocionar la película, de hacer proyecciones, de prensa. Y la verdad es que sí lo he disfrutado, creo que así tiene que ser, no es algo que uno vive siempre, y se va a terminar. Entonces, y he tenido una compañera fantástica que es Yalitza, y la verdad lo hemos disfrutado mucho las dos. Pienso que tiene posibilidades. Hay que poner changuitos. Sí, entonces ojalá. La exposición mundial de la película Roma ha llevado a Marina de Tavira a codearse y rodearse de grandes estrellas de Hollywood, como Nicole Kidman y Angelina Jolie, a quienes pudo conocer en distintas entregas de premios, y con quienes platicó de temas que como mujeres las identifican. Estuvimos platicando de cosas tan cotidianas, que eso me encantó. Al final era como estar platicando con mis amigas actrices de aquí de México, que tenemos los mismos conflictos, y hablar de lo cansado que sabes es estar parada en tacones tantas horas, o por ejemplo decir, esta no soy la real yo, esta es la yo que está arreglada para el trabajo, pero si me vieran en mi casa, como ese tipo de cosas y de comentarios, que al final todos, es un mismo gremio, y la vida del actor al final es la misma, sin embargo nada más es distinto el país. Quédate con Hola TV.